Vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice el lobby que pagan Bill Gates y los Rockefeller tienen barra libre con la vicepresidente Rivera. Atención que Teresa Rivera está absolutamente seducida por Transporte e Uarim. Estamos hablando de que Mercados habla directamente que sea la principal lobista del país en estos momentos. Y Pedro Sánchez está absolutamente seducido por Teresa Rivera. Hace todo lo que ella dice. Ella es por ejemplo la responsable de que Doñana y sus aguas en una perspectiva absolutamente cercana a los movimientos ecologistas radicales hayan sido introducidos como tema de agenda por el presidente del gobierno durante la catastrófica campaña electoral del PSOE de la pasada semana. Hay medidas e informes hasta párrafos enteros en las disposiciones del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico inspirados en estos lobbies. Más allá de las muchísimas condiciones en foros y actos de los seguimientos mutuos en redes sociales o de las simpatías o no en el gobierno de algunos elementos de este lobby internacional financiado mayoritariamente de Estados Unidos. Estamos hablando que TE está considerado el gran inspirador de que el gobierno de España se haya apuntado a la gama más extrema de las políticas contra el vehículo privado cuando España es el segundo fabricante de coches de Europa, lo que en la industria y en el sector se considera abiertamente un tiro en el pie. Los ejemplos son numerosos de coincidencias entre el texto de este lobby que aparece en los diferentes documentos del departamento que dirige la vicepresidente tercera, Teresa Rivera. Atención, amigos, que ahora ya empezamos a entender todo. ¿Se acuerda cuando Teresa Rivero decía que el coche de gasoil era malo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda cuando decían que tenían que pasar todos los coches a ser eléctricos? Y se acuerda que lo que estaba haciendo es un daño muy grave a las fábricas de coches, siendo España el segundo productor de coches a nivel mundial. Pero a esto le da lo mismo, le da exactamente lo mismo. Ese lobby, habría que preguntarse, ¿qué prebendas le está dando a la vicepresidenta del gobierno? Porque no es normal, porque es que además no solo ya directamente que copie literalmente lo que dice, sino que influye directamente en el presidente del gobierno y prácticamente en todas sus políticas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Juan Solaiche. Buenas noches, don Juan. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Gracias por invitarme. Estamos hablando, don Juan, de que esto es un auténtico escándalo que un lobby relacionado con Bill Gates y los Rockefeller tenga en su mano a la ministra Rivera y tenga en su mano al gobierno de España, hasta el punto de que los intereses de este lobby están por encima de los intereses nacionales y los intereses de la industria del coche que tantos puestos de trabajo dan en España. Bueno, yo lo he investigado un poco y lo que te puedo decir es que esto más que lobby lo que es es una consultora. Es una consultora cuya sede está en Bruselas y en Alemania. Es una consultora con un perfil que ninguno es un senior destacado. Es decir, estos son consultores muy junior que tienen su carrera y su máster, pero lo que son realmente han trabajado de asistentes en el Parlamento Europeo, siempre con el Grupo Socialista. Eso sí, también han estado en el Grupo Verde. Y lo cierto y verdad que en efecto que se financian tanto de los fondos de la Unión Europea como de la Fundación Rockefeller, como Bill Gates y como la mujer de Steve Jobs, la viuda de Steve Jobs. Pero fíjate que yo a ellos no le doy tanta importancia. He estado investigando un poco la conexión que pueden tener ellos con Teresa Rivera, que creo que es lo más importante. Claro, la gente se olvida de quién es el marido de Teresa Rivera. Y su marido es Mariano Bacigalupo. Mariano Bacigalupo era el director de energía de la Comisión Nacional de la Energía, cuyo estuvo muy criticado por ser, lógicamente, ella ministra o vicepresidente y él director dentro de la Comisión de la Energía del Mercado de la Energía. Y entonces a él le pasaron al director, al consejero del Mercado de Valores. Bien, Bacigalupo, su marido, realmente sí es un técnico. Siempre ha estado vinculado al mundo de la energía de las comisiones. Teresa Rivero, ella es administradora civil del Estado, es una alta funcionaria, que empezó a hacer carrera con Zapatero en el 2008, que estuvo de secretaria de Estado y empezó con el tema del cambio climático, la energía, etc. Y nos hemos olvidado, porque los españoles siempre tenemos memoria de pez, quién era la secretaria de Estado que firmó el escándalo del Cástor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que aquello que era un almacenamiento de esgas que produjo terremotos, movimientos sísmicos y tal? Bueno, pues fueron todos imputados, todos los técnicos, pero nunca se la llamó a ella. ¿Vale? Es decir, que ya esta mujer, bueno, pues controla su poder. Ella ha estado en París, ella ha estado controlando el Instituto de Estudios de la Energía en París. Fue al 2013, luego al 2014 se hizo cargo del instituto. Pero claro, en el 2018, ¿quién le da un premio? A Teresa Rivera. Pues ni más ni menos que el premio Nobel al GOR. ¿De dónde viene? Como vemos, está toda la agenda verde, toda la agenda 2030, con Al Gore, con Clinton, con Obama, con todo este grupo de Estados Unidos, los Rockefeller, Gates y tal. Bueno, pues la tienen muy en palmitas. Es decir, por eso va de número 2 en la lista del PSOE. Te das cuenta que han salido hoy. Sánchez la lleva de número 2 por Madrid. Y esta es la encargada y la responsable de implementar la agenda verde. También os quiero recordar una cosa. Pero, don Juan, es un escándalo, ¿no? Que esta señora, pues lo que sea, haya hecho una política dañina, sobre todo contra la industria del automóvil, porque esté comprada una agenda 2030, como usted está más o menos explicando. Claro, claro. Es decir, pero ella no lo oculta. Es decir, ella ha recibido los premios internacionales del propio Al Gore. Es decir, ella está vinculada, pertenece a la Comisión de Líderes de Naciones Unidas, está en la Comisión del Foro Económico Mundial. Todo está con la agenda verde. Es decir, esta mujer no es cualquier cosa. A mí me extrañó mucho cuando llega ministra, vicepresidenta cuarta y tal, y le dijo, uy, ¿quién es esta mujer? Pues siempre tienes que analizar por detrás qué es lo que hay y está la responsable de implementar la agenda verde. También es verdad, acuérdate que esta fue la responsable que le dijo Sánchez que tenía que abrir el tema postpartemia. Y hablaba de sus asesores, de todo este tema, bueno, asesores y grupos de expertos que nunca aparecieron. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ella es la responsable. Digamos que es una de las mujeres de confianza a nivel internacional de Sánchez. No es cualquier cosa. Y bueno, este lobby yo creo que no es tanto como dice la noticia. Es más bien una consultora encargada de hacerle los trabajos a ella, que ella le encarga y que ella distribuye. Es una consultora que en efecto que está financiado por todo lo que es el NOM, el nuevo orden mundial. Y que, bueno, pues la vemos por Madrid, pero detrás de esta consultora no vemos políticos de relieve, no vemos gente de peso, gente que haya desarrollado una carrera brillante en puestos de primera fila, sino que son junior y consultores que no tienen más. Hacen el trabajo que se les manda, trabajo que lógicamente les manda las fundaciones de Rockefeller, las fundaciones de Bill Gates, etcétera, todas estas fundaciones que estamos en el cambio climático. El cambio climático, lo que sí me gustaría, porque no quiero ocuparte más tiempo, que es que aquí lo que tenemos es un enfrentamiento brutal entre las petroleras y las eléctricas. La gente se cree que el coche verde, poco más o menos, que va a ser gratis. Oiga, que el kilovatio para recargar el coche va a costar. Y si el kilovatio lo vemos a los precios que los hemos tenido, pues bueno, vamos a ver qué es más barato si el litro de gasolina o el kilovatio para cargar nuestros coches eléctricos. En fin, es decir, que detrás de estos lobbies de la agenda verde, no olvidemos que también están las eléctricas. Es decir, que la gente siempre se despista. Todas las eléctricas siempre tenemos esa energía verde, esa energía verde, pero lógicamente si vamos a cambiar los coches de gasolina y diésel por los coches eléctricos, a alguien le hay que pagarle la carga del coche. Pues ahí queda su opinión. Don Juan Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un placer por invitarme. Gracias, Jesús. Don Juan Jara, qué bien documentado está siempre el señor Solaeche, qué gusto de escucharlo. Es buen amigo, como es evidente, ¿no? Pero tiene mucha información y siempre de primera mano. Quien pide el consejo pide la opinión, don Jesús, don Javier. Es decir, si yo le encargo a una consultora, a un lobby, a un grupo de niñatos que han pasado por allí, siempre de la mano de la izquierda radical europea, ¿qué espero que me digan? Yo ya sé lo que me van a decir. Me lo ponen en bonito, en PowerPoint, y me lo dan con una aureola de crédito internacional, porque viene de Alemania, de Suiza, de donde sea que venga. Pero realmente yo ya sé lo que me van a decir. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Teresa Rivero, miembra de estos lobes internacionales que nos condenan a la pobreza, a toda la clase media europea y si nos dejamos la mundial? ¿O quién le impone el consejo de ministros a Nerón Sánchez? Lo de Nerón es porque ve arde Roma y se toca la lira. Y es lo que está pasando. España está ardiendo, no podemos explotar los yacimientos petrolíferos que sabemos que hay en la costa mediterránea española o en la costa canaria española. Los minerales raros de nuestros suelos. Estamos machacando todos los montes universales de Aragón. Estamos haciendo un montón de cosas que van contra nuestros intereses. Por supuesto, nada de nuclear porque entonces desmontamos el lobby eléctrico y el lobby petrolero. A mí esto de la Agenda 2030, obviamente nadie va a estar en contra de proteger la ecología, de tener aguas limpias, obviamente. Pero el problema es que todo esto es ideología. Aquí muy poca gente está pendiente de la selva, de que nuestros regadíos y todo esto tenga realmente fuentes de agua limpia y continua y suficientes, sino que es ideología pura, izquierda ecología, derecha contaminación. Eso es un poco lo que se quiere sembrar en lo que la gente tiene que tener en el cerebro. Contaminación derecha, izquierda ecología. Pero claro, cuando tú te pones a ver realmente números, que los números por lo general no engañan, a menos de que los haga el CIS de Tesanos, si no, obviamente los números sí funcionan. Saludos a Tesanos, por cierto. ¿Quién contamina más en la Tierra, en el globo terráqueo? España contamina, pero casi nada, muchísimo menos del 3, creo, por ciento. 0,8. 0,8. Ojo, pero para evitar que contaminemos el 0,8, que es de 100, 0,8, nuestros abuelos pasan frío en invierno, van a pasar muchísimo calor en verano, vamos a comprar muchísimo más cara la comida. Resulta que acaban de aprobar, yo no lo creía, pero me lo enseñaron, unas subvenciones para que la gente española no siembre. Si tú dejas de sembrar un montón de frutas y hortalizas y tal, pues el Estado te paga para que no siembres. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué? ¿De dónde sale un dinero? ¿Quién es? Yo me pongo a pensar, ¿a quién le puede interesar que no se siembre en España? ¿Sembrar será que contamina, que es de derechas? O sea, a mí no me importa que sea de derechas o de izquierdas. Lo que me importa es que la gente en España viva mejor, que la gente en España tenga posibilidades de prosperar, que no tenga que sufrir. Ahora estamos pagando un impuesto adicional por el plástico. Entonces, es momento ahora de ponernos a cobrar a la gente más todavía por la comida, por el plastiquito que envuelve la comida, sabiendo que al lado te están echando millones de toneladas de plástico, al lado. Es como que tú estás con una cucharilla llenando una piscina. No vas a terminar en la vida de ahorrar. Entonces, claro, ideologizar esto con la Agenda 2030 realmente es como en realidad aprovecharse de la buena fe de la gente para introducir tu agenda.